Bueno, tenemos este estudio con un montón de profes más, donde tratamos de darle muchas más actividades a todo el mundo, donde tratamos de concentrar todas las actividades en un mismo sitio. Desde los chicos, de los nenes, a partir de los 3, 4 años, hasta los mayores. Y también para las personas con capacidades diferentes. Estamos en una nueva actividad, que es danza en ruedas, que es justamente lo que dijimos siempre, todos pueden bailar, y vos también. Así que no hay límites, no hay dificultad alguna. Si hay una persona, digamos, que puede bailar, la persona que tiene ruedas también puede bailar. De cualquier forma puede bailar. Por eso dijimos, todos pueden. Porque no hay un espacio justamente para ellos. Decís, bueno, hay una clase especial para danza o algo. Y te digo que fue muy buena la respuesta que hemos tenido. Estamos divididos en dos áreas. Lo que es Circus Fitness, desde clases de Faido, Quimas, que son clases de aeróbica, de combate. Tenemos Stretching, elongación. Después tenemos la parte de Latino, Brasilero, Salsa, Tango, Folklore. Y para los más nenes, como tenemos ahora, que es Circus, que es una clase pre-deportiva, con juegos, ejercicio, para que todo el mundo pueda venir. Y aparte danza, lo que es clásico, español, ya que son para las nenas de cuatro años hasta más grandes. Ahora se abre un nuevo turno de flamenco para madres, que son las que están con los nenes que no pueden venir en la tarde. Y dijimos, bueno, 15 horas tenemos turno de flamenco a partir del próximo mes ahora. Y ahora tenemos los sábados, auto, maquillaje escénico y social. Surge hace un par de meses que venimos charlando con una profe. Y justo surgió de decir, bueno, qué mejor forma, ya que tenemos todo lo que es danza, todo lo que es bailes, de poderlo aplicar. Lo que es maquillaje escénico para espectáculos con efectos especiales en la cara. Bueno, justamente brindamos una cosa más. También tenemos yoga. Ahora se aplica un día más, dos días más a partir del próximo mes. Así que casi toda la semana tenemos yoga. Así que muchísimas gracias a ustedes y cuando quieran, pueden venir. ¡Gracias!